Muy buenas y muy bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Comejogos y vamos a jugar Pero antes de empezar a jugar os voy a recordar que si queréis jugar a estos juegos de trabaperras online Simplemente tenéis que clicar en el link de la descripción, os llevará a esta página Y ahí a la hora de registrar os ponéis este código Y podréis tener hasta el 100% de vuestro primer depósito para poder jugar Y conseguir dinero real para vosotros para ir a hacer una cena con vuestra pareja O simplemente si tenéis mucha suerte tener unas vacaciones pagadas Así que dicho esto vamos a empezar Y hoy estamos aquí en los piratas del caribe y vamos a jugar Vamos a jugar como siempre a mil Ahí estamos y a ver que pasa Vale empezamos con las dos cerezas Pero no Pero nada en nada Vamos Nos quedan cinco tiradas Y parece que no va a tocar Avanzamos Vale me gusta Pero esto lo cobramos Pues está bajando rápido el dinero Y si no De momento ya llevamos ganados Ahora Que rápido que bajo Ahora ya me puedes haber dado uno más Pero bueno Cuatro bonos tampoco está mal Mejor eso que nada Vamos a jugarlo Por el que dirá Pero nada Vale pues seguimos A ver Si nos da algo mejor Uno Dos Tres Dos Bastante mierda Vale nos quedan cuatro mil Nos dejan estos Bonos Bonos Hubiera preferido el premio la verdad Vale Joder Me voy a hacer un avance Oh la aventura Vamos allá A ver que toca en la aventura Oh Mira cuatro Hola Cuatro por ocho Son treinta y dos Olé Bien 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 Perfecto Maravilloso Espléndido Estoforoso Estos doce Si que voy a intentar doblarlos Bien Vale Veinte para mi Cuatro bonos Vale Tenemos ocho ya Que toque Que toque Que toque Joder Bueno Bueno Tenemos doce bonos Vale Tenemos dieciséis Bonos Vale Las dos campanas No me ha tocado la tercera por una Choco Joder Joder Bueno Vamos a jugar estos bonos A ver Si me dan algo En estas cuatro tiradas No Vale Me dan estos dos Que vamos a doblar A intentar doblarlo O pasarlo a bonos Lo doblamos De puta madre Bonos 20 bonos Y estos 20 mil Para nosotros Perfecto Y seguimos A ver si nos toca algo Algún juego Nos toca algo Eso sería clave Sería maravilloso Pero me parece A mi Que va a ser que no Bonos Bueno Me dan cuatro bonos más Algo es algo Mejor eso que nada Y la última tirada Nada Pues vamos a seguir A ver si nos da algo más Uno Dos Tres Cuatro Vale a ver que hace Uno Dos Tres Bueno Mejor eso que nada Sube Bonos Ocho bonos Perfecto Vamos A ver que más nos dan Vale Shoker Vale Tenemos 12 bonos Se nos queda aquí El shoker A ver A ver A ver Me das algo Si si No no Si si No Pues vamos a jugarlo No No Y ahora que no es vertical Me toca algo vertical Ah pues no Pensaba yo que si La verdad Bueno A ver si me da algo Un poco más Interesante Vale Se me queda aquí el shoker Pero no me da nada Y me tocan Las cerezas Tóquete los cojones Y baila un rato Ver Bueno 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 Vale Estos Eso Si me gusta Vale Shoker A ver Que más Me das Vale Cuatro bonos Hubiera preferido El minujuego Sin duda alguna Bueno Eso es obvio Porque te da más Pero bueno Obvio Que iba a tocar eso Bueno A ver Tenemos 40 mil Vamos a seguir A ver si conseguimos A ver si conseguimos Llegar a 50 mil A ver A ver A ver A este paso Va a ser imposible Vale 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 Y ahora me das algo Interesante ¿Verdad? Vamos Venga Tío ¿Y pero qué me vas a dar? Nada Unos bonos Si llegamos a 20 mil Lo dejamos en 20 mil Y junto Bueno Bueno pues vamos a jugar Estos bonos Que son los últimos Del día de hoy Y ahora me toca De esto cuando me toca Un vertical Tócate los cojones Se bailó un rato Y el último Nada Pues bueno Yo voy a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Si os ha gustado Que me regalarais Que me regalarais Un buen me gusta Y que os suscribierais A este canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Con más Un saludo Y adiós Un saludo